Hola chicos, para los que no me conocen, yo soy Anita Huerta y te invito a que sigas viendo el video de mi amiguita Lupita Castro. Estamos haciendo una colaboración, así que te invito a que pases después a mi canal. Me da mucha alegría poder colaborar con ella, así que muchas gracias Lupita por esta colaboración. Y pues sí, sería todo por este momento. No quiero quitarle tanto tiempo de su video, así que vamos a seguir viendo su video, ojalá y les guste. Pues sí, muchas gracias y nos vemos en mi canal. Bye Lupita. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Si aún no me conoces, yo soy Lupita Castro, me presento y pues te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Bueno, pues el día de hoy voy a hacer un video algo distinto a lo que siempre hago, que son pues los maquillajes y pues los vlogs que hago familiares o de mi vida. Hoy les traigo una colaboración con mi amiguita Anita Huerta, que por aquí les voy a estar dejando su canal en alguno de los dos laditos. Y pues sí, vamos a estar colaborando. Si no la conoces, te invito a que vayas a su canal y te suscribas. Tiene unos videos muy, muy, muy padres. Tiene videos también de maquillaje, tiene vlogs también familiares y pues sí, está muy bueno su canal. Así que te invito a que vayas y te suscribas. Y pues bueno, ella y yo decidimos hacer el tag de la mamá. ¿Qué es el tag de la mamá? Bueno, ok. Ella me va a hacer 10 preguntitas a mí acerca de mis hijos o mi relación con mis hijos o mis vivencias como mamá. Y yo también le voy a hacer 10 preguntitas a ella que ella me va a estar contestando en su video que va a estar subiendo en su canal. Por eso las invito a que vayan y se suscriban para que puedan ver ese video. Que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando ella suba el video. Y pues sí, vamos a comenzar con esas 10 preguntitas. A ver, ¿qué me está preguntando mi amiguita Anita? Bueno, ¿comenzamos? Ok, bueno pues, vamos a comenzar con las preguntitas. Y la primer pregunta que ella me hace es esta. Ella me pregunta, ¿cómo te sentiste cuando fue el primer día de escuela de tu hijo o hijos? Bueno, pues con mi hijo el mayor fue algo difícil porque él estaba muy apegado a mí. Yo cuando lo tuve a él y hasta que, pues hasta ya más grande, siempre estuve con él, hasta que entró al kinder. Siempre estuve con él y él estuvo conmigo. Yo no trabajaba, entonces, pues siempre estábamos juntos. Y sí fue algo difícil porque, pues, te acostumbras a estar con ellos. Bueno, en este caso yo me acostumbré mucho a él y él a mí, entonces no quería estar con nadie que no fuera yo. Y sí fue algo difícil. No tanto porque yo siento que no fue tan, tan, tan difícil. Porque desde tiempo antes su papá y yo le estuvimos diciendo que, pues, que iba a entrar a la escuela, que iba a conocer amiguitos, que iba a tener actividades, cosas así. Entonces, como que eso lo tranquilizó un poco. Pero, pero sí, o sea, el mero día sí fue así como que, oh, sí, sí se puso a llorar y pues yo también, ¿verdad? Pero sí, o sea, sí fue, sí fue un poco difícil. No, no tanto, pero sí, sí fue algo difícil. Y lo contrario con mi niña, ella desde muy chiquita yo la tuve que dejar en guardería para entrar a trabajar. Tuve la necesidad de entrar a trabajar, entonces, pues, se quedó en guardería desde muy chica. Y con ella, pues, obviamente no batallé para que entrara al kinder porque, pues, ella solita se metió y ni a Dios dijo. Entonces, pues, sí, o sea, con ella fue todo muy, muy fácil. Y con el niño un poquito más complicado, pero en sí, pues, no, no tuve tanto problema. La siguiente pregunta dice así. ¿Con quién te desvelaste más de tus hijos? Ok. Bueno, pues, mis niños en sí fueron muy tranquilos de noche. Ellos, eh, no batallé con ellos para que durmieran o no se despertaban tanto en la noche, más que, pues, obviamente para sus comidas, pero no era de, ah, gritar, llorar y demás, ¿no? Eran muy, muy tranquilos. Eh, pero, bueno, en cuanto a desveladas, pues, yo diría que con mi niño también porque, mmm, pues, varias veces se me puso malito. Fue a dar al hospital y entonces, pues, estuvo noches ahí en el hospital, eh, le dio el nomococo, entonces tuvo que estar ahí, eh, creo que fueron dos días y, este, y también le dio bronconeumonía, entonces, eh, también tuvo que estar ahí unos días hospitalizado y, pues, se podría decir que con él me desvelé más porque, pues, tenía que estarlo ahí cuidando, estar al pendiente de él, eh, y, pues, sí, con él fue con quien más me, me desvelé. La niña, pues, no, ella no, nunca, nunca se me ha puesto así malita de tener que llevarla al hospital, pero, pues, sí, yo creo que solamente con el niño es con quien, con quien más me desvelé, pero, pues, por ese motivo, no porque fueran latosos de noche o se despertaran, sino por, por el hecho de que se me ponía malito y, pues, tenía que llevarlo al hospital para que, pues, estuvieran ahí al pendiente de él. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿a qué edad fueron entrenados tus niños para ir al baño? Híjole, pues, mi niño, mi niño ya fue más grandecito, fue como a los dos años y medio, eh, más o menos, y la niña, pues, me la enseñaron a ir al baño ahí en la, en la guardería, entonces, con ella, pues, yo no, no batallé, eh, de ella fue como a los dos años, o un poquito antes, tal vez, este, pero sí, yo, yo de la niña no batallé, solamente del niño, como a los dos años y medio, más o menos, este, él le aprendió a ir al baño. La siguiente pregunta dice así, ¿eres muy regañona o relajada? Pues, la verdad, yo creo que soy muy relajada, la verdad, yo no soy de estarlos regañando tanto, si me enojo mucho, sí los regaño, pero, es que ellos son muy tranquilos también, o sea, no, no son de andar haciendo, o no, no fueron de andar haciendo tanta travesura, fueron unos niños muy tranquilos, entonces, este, pues, no, no tuve necesidad de regañarlos tanto, no, hasta la fecha, creo que no los regaño tanto, porque no, no me dan motivos, de repente, de repente, se me quieren revelar, ahorita que ya están más grandecillos, pero, pero ya nada más me ven enojada y se aplacan los chamacos, entonces, pues, sí, yo siento que soy muy, muy relajada con ellos, tengo muy buena comunicación con ellos, entonces, pues, sí, soy muy relajada. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿quién tiene la última palabra? Pues, obviamente, yo, o sea, siempre trato de imponerme ante ellos cuando, cuando sé que, que no deben hacer algo, o cuando, por ejemplo, me piden algún permiso y, y es de, no, 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 no puedes ir por esto, o así, saben que, que no es, no, la niña es la que sí es más de, ay, por favor, y esto y lo otro, pero sí, o sea, a veces sí me gana el corazón, pero no por lo regular, sí es de que no y no, el no es un no y ya. Ok, la siguiente pregunta es, ¿batallaste o batallas con las comidas? Pues, siento que no, bueno, tal vez un poquito, pero no, no tanto, de, bueno, de pequeños, no batallaba tanto. Ahorita de grandes, sí batalla un poquito porque hay cosas que no les gustan mucho, por ejemplo, a ninguno de los dos le gusta la carne roja, porque dicen que está muy dura, porque no les gusta que se les meta entre los dientes y esas cosas, entonces, no, el pollo, pues, obviamente sí les gusta y carne que esté blandita, o sea, no les, no les gusta mucho la carne roja. Y, bueno, las verduras sí se las comen, de repente hay alguna que no les gusta, como la, la calabaza, creo. No, no es cierto, a los dos les gusta la calabaza, pero hay algunas verduras que no, que no les gusta. Y, y pues sí, creo que nada más, no, no batallo tanto con las comidas. Ok, bueno, la siguiente pregunta dice, ¿duermen contigo o en su cuarto? Bueno, pues, cuando eran pequeñitos dormían en el cuarto con mi esposo y conmigo, obviamente, este, en su cuna o a veces sí en la cama para yo estar más al pendiente, pero, pues sí, conmigo ya de más grandecitos, pues sí, dormían en, duermen en su cuarto y ahorita, pues, tenemos una casa muy, muy pequeña, solamente tienen una recámara, entonces, hicimos un espacio en el comedor, en la sala comedor y ahí pusimos unas literas, entonces ahí duermen ellos dos, uno duerme abajo, otro duerme arriba y, pues sí, ya, este, ahí duermen ellos y, pues, más adelante esperamos tener un espacio más amplio y, pues, que tengan su propio cuarto, ¿no? Porque sí es muy necesario que tengan su, su independencia así, o sea, que tengan su propio cuarto, su propio espacio, entonces, pues sí, por ahorita, pues, duermen así, se podría decir que juntos, porque, pues, están las literas, pero, pues, más adelante ya tendrán su, su propio espacio, primeramente dice. Ok, bueno, la siguiente pregunta dice, ¿tienes alguna cosa chistosa que te haya pasado con alguno de tus hijos? Y, pues, sí, sí tengo algo que me pasó con mi niño, que, si ves este video, hijo, mejor no lo veas, voy a estar exponiéndote. Y, pues, sí tengo algo gracioso que me pasó y fue que cuando él nació, pues, ya ven que lo revisan y todo, este, y, pues, si el niño no evacúa, no te lo pueden entregar, ¿por qué? Pues, porque debe de tener algún problemita o algo, ¿no? Entonces, pues, pues, el niño no evacuaba, no evacuaba y, pues, yo ya quería llevármelo porque ya a mí ya me habían dado de alta. Entonces, pues, me decían, es que si el niño no evacúa, el niño se tiene que quedar. Y lo pasaron con la pediatra, entonces la pediatra lo acuesta, le quita su pañalito y empieza, me dice, que va a estimularlo con el, con un termómetro. Entonces, pues, ya lo tenía acostado al niño, ya sin su pañalito y empieza a introducir el termómetro y, pues, salió, pero como a presión, o sea, a presión así literal. En serio que si la doctora no hubiera tenido la boca cerrada y no hubiera traído lentes, no, no quiero ni imaginarme lo que hubiera pasado. Pero, sí, o sea, fue muy gracioso, pero yo no me podía reír porque era la doctora, era la pediatra y no sabía ni qué hacer, la verdad, me quedé así como que, ¿qué hago? Pero, sí, o sea, sí, la verdad, ya cuando salí de ahí, les conté a mi mamá, a mi esposo, sí, fue muy gracioso, nos agarramos a reír y, pues, sí, lo siento, tenía que contarlo. Pero, sí, fue algo muy, muy gracioso que me pasó con él. La siguiente pregunta dice así, ¿tuvieron cólicos? Sí, sí, la verdad, sí, los dos, este, sí, hubo momentos en que sí les doliaba su pancita, que les daban dolorcitos. Al niño fue un poquito más por lo mismo de que al principio sí batalló como para hacer de la popis, este, pero, pero no así tanto, tanto, así que, que no lo soportaran o así, no. Y, pues, ya saben, ¿no?, que les da uno que el tecito, que los remedios que nos dan las mamás y las abuelitas para, para que desinflamen y para que no les dé tanto dolor. Pero, sí, los dos, a los dos les dieron coliquitos o a no eran bebés. Y, bueno, pues, la última pregunta dice así, ¿eres celosa de tus hijos? Yo, o sea, ¿celosa? Obvio, sí. Sí, sí, la verdad, sí soy celosa. No sé, no, pues, creo que es algo normal, ¿no? Tampoco no soy celosa así de, uff, qué celosa, o que no quiero que nadie voltee a verlos. Pero, sí, sí soy celosa. Cuando, bueno, pues, tengo un hijo adolescente de 15 años. Entonces, cuando llegó y me dijo, mami, me gusta una niña. Fue así de, uff, la quiero matar. No, no tanto así, pero sí fue de, uff, mi corazón. O sea, sí, como otra. No, no, o sea, yo no. Yo creí que siempre iba hasta ser mío y ya estar conmigo y, bueno, ya saben, ¿no? Pero, sí, sí soy celosa. No exagerada, pero sí, sí me entra el celito. Así de, a lo mejor no se los hago notar. Pero, sí, así, por dentro estoy de, uff, vas a amanecer en las aguas negras. Pero, pero sí. No, no, no tanto así, pero sí, sí soy celosita con mis hijos. No sé, como que no, 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 no sé ni cómo explicarlo. Pero, sí, sí soy celosa. ¿Qué más puedo decir? Ok, bueno, y pues, esto fue el tag de la mamá. Y no me queda más que invitarlos a que vayan al canal de mi amiga Anita Huerta y que vean las 10 preguntas que yo le hice a ella y lo que nos va a responder. Yo voy a estar muy al pendiente de a ver qué me responde en esas 10 preguntitas que le mandé. Y pues, sí, ojalá les haya gustado este video. Y, por favor, les recuerdo nuevamente, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Regalarme un like, por favor, se los agradecería mucho. Y sus comentarios. Sus comentarios de verdad que me encantan. Me gusta mucho que siempre están comentando mis videos. Así me siento más cerca de ustedes. Y me gusta sentirlos así, sentirlos ya parte de mi familia. Entonces, pues, sí. Sin nada más que decir, pues, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Que Diosito me los bendiga. Bye, bye.